¿Qué es el objetivo del CDI Patapila de este año, del 2017, es no solamente contener a los niños, sino también contener a la familia Patapila. ¿Quién es la familia Patapila? La madre, el padre, el hermano, la abuela. Entonces uno de esos objetivos, cómo contenemos a la familia, es dictando talleres. Se van a dictar tres talleres, uno va a ser de cocina y repostería y el otro va a ser de manualidades. Y gracias a la amabilidad de la presidenta, de María del Huerto Tarifa, se van a dictar estos talleres en las instalaciones de la Liga de Madres de Santa Teresita. Los días que se van a dictar los talleres van a ser los martes y jueves de 16 a 18 horas. Está destinado para ambos sexos, no hay límite de edad. La Liga de Madres es una institución que ha sido creada para promover los valores a través de las familias, sobre todo de la mamá, de la madre. Entonces, qué mejor que estando a la par, porque compartimos el edificio, las mamás que llevan sus niñitos a formarse en el CDI Patapila, ese tiempo que sus niños están con las docentes, ellas aprovecharlos para crecer, para aprender, para tener una salida laboral, ¿por qué no?